Varios son los traslados por COVID-19 que ha realizado el personal de la Cruz Roja a varios centros asistenciales. Hemos tenido diferentes atenciones, ¿verdad? Acá en la ciudad de Catacamas. Hemos tenido lo que es traslados de COVID de clínicas privadas hacia el hospital Hermano Pedro. Estos pacientes menores de edad, ¿verdad? Que es preocupante la situación porque en general en el país está habiendo un aumento de lo que es esta enfermedad. También hemos tenido lo que es traslados hacia Tegucigalpa, ¿verdad? Hemos tenido dos traslados hacia Tegucigalpa de pacientes renales, ¿verdad? También remitidos del hospital Hermano Pedro. En el barrio Las Lomas de la ciudad de Catacamas se reportó un incendio en una vivienda que dejó pérdidas materiales. Yo estaba en mi casa, ¿verdad? Cuando los vecinos me hablaron de emergencia, yo la tardanza fue que me hablaran para estar aquí. Y así pudimos controlar este juego. No sé qué pasó. Ahí hay una guía que estaba pelada que yo pienso que ese fue el problema. Sí, entonces yo me hice presente rápido y gracias a Dios que no fui yo que lo apague, no que fue Dios que los ayudó. Un cuarto circuito. Un cuarto circuito. Sí, eso es, no más eso es. Porque eso era un incendio que daba miedo. Si yo no sé cómo apagamos. ¿Lograron rescatar parte de lo que había? Lo que había en el cuarto es que se quemó, que fue una cama y otras cositas ahí que se quemaron. Sí, gracias a Dios no pasó más porque logramos apagarlo. ¿A cuánto más o menos ascienden las pérdidas aquí en el centro? No le pudiera decir, es una cama de las buenas, una cama grande. El maíz verde se ha convertido en una fuente de empleo para varias familias de la comunidad de Guanajatalgo en Catacamas. Pero los derivados del elote se podrían escasear porque no cuentan con materia prima, dice Orlin Ortiz. Sí, bueno, ya comenzamos nosotros a ver, a visualizar, pues lo que es, a prepararlos para lo que es este verano, pues quizás no vaya a ser igual al año pasado. Pues lo de la producción, pues está un poco escaso, lo que es el lote, que debido a esto de las llenas que hubo, pues arrastró lo que es el río, pues arrastró varias manzanas, varios cultivos, pues de maíz, frijoles y ahorita pues está un poco corto. Ahorita estamos traiendo estos lados de Juticalpa y aquí que se consiguen, sí, en la parte alta, algunos pedacitos de maíz. Con este resumen de noticias, desde el departamento de Olancho vuelvo al estudio de HCH en la capital.